Es una cosa muy conmovedora para mí y bueno, el recuerdo de Paco en cada uno de sus amigos a quienes él quería muchísimo también y que yo los quiero también muchísimo. Eso ha durado muchos años y es una etapa muy feliz de nuestra vida. En fin, todo es así, las cosas pasan, pero los recuerdos quedan y la mitad también.